Andrés Manuel López Obrador, recibió al menos un huevazo, luego del mítin en Huatuzco, Veracruz, organizado en apoyo a los candidatos de Morena a las alcaldías de la entidad, de acuerdo con lo registrado por un video que circula en redes sociales. En el video, en que se escucha la música del mítin, se ve a López Obrador caminando, al parecer para estrechar la mano de alguien, de pronto, se oye el leve crujido de un objeto que le impacta en la cabeza, supuestamente, un huevo. Quienes se encontraban alrededor de López Obrador, gritaron en rechazo a la acción, un hombre y dos mujeres alejan a quien parece ser el responsable, su cara no se aprecia en el video. ¡Gracias!